Hola que tal, mi nombre es Frank Zanabria Hoy continuaremos con un nuevo capítulo del curso de Alfresco Community En donde cambiaremos la vista del login Vamos a cambiar el logo y la vamos a cambiar el fondo como tal Cabe recordar o aclarar que esta configuración que ustedes deben de realizar Deben tener conocimientos en CSS por lo menos Y además de eso, la configuración debe de realizarse sobre la plantilla predeterminada Que hayamos seleccionado en nuestro Alfresco Para poder modificar nuestro template Vamos a ingresar al servidor Vamos a buscar la instalación de Alfresco Tomcat WebAds Temas Yo en este momento tengo un tema predeterminado No, creo que es el tema que tengo predeterminado, es el Lite Vamos a ingresar Vamos a buscar Cuál es la característica del CSS que se me aplica para el fondo Vemos que acá tenemos uno Este nos está aplicando Entonces sabemos que es este Ahora vamos a abrir este CSS Y vamos a buscarla Efectivamente acá lo tenemos Vamos a colocarle un color Que se alinee pues obviamente con nuestra imagen corporativa Puede ser un color, puede ser una imagen, etc. Según lo que ustedes requieran Después de hacer eso vamos a validar Que efectivamente ya nos cambió el color del login Ahora vamos a hacer el cambio a nuestro logo El logo lo vamos a encontrar acá en imágenes Cierto Y acá lo encontramos Por acá lo vamos a encontrar en un archivo que llame logo Efectivamente vamos a colocar logo2 Como para tener el backup Y yo acá tengo ya previamente Un logo creado Vamos a mirar Bueno, mientras tanto que se me desbloquea ahí Vamos a mirar en donde está este logo O como se llama la característica Vamos a ver que la característica O la clase De alfresco Se llama Teme logo company O Teme company logo Vamos a buscarlo Aquí lo tenemos Acá lo podemos ver Está en una de las últimas Vemos un tamaño Cierto Una anchura De nuestro logo Vamos a colocárselo a 60 Porque nuestro logo es un poco más grande Guardamos Ahora miremos Si ya Vamos a ingresar O vamos a pasar Esa imagen Por debajo Vamos a buscar La 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 Y la ip 68 por 0.27 Recuerden que se lo pueden hacer Directamente por web O p Por navegador de archivos Solamente que en mi se me desbloqueó Listo Ahora se lo copiamos Acabamos de copiar Listo Ahí hemos cambiado el logo Todo eso que acabamos de ver En ese archivo CSS Es todas las configuraciones De los templates O los temas Que se pueden instalar En nuestro alfresco Así que usted quiere una imagen Más corporativa Digamos que su empresa Hace el color rojo Solamente modifiquen el CSS Copien y peguen una carpeta Modifiquen el CSS Y cambien los tonos Las tonalidades De las diferentes cajas Y eso sería absolutamente todo Bueno no es más Me despido Recuerden que mi nombre es Fran Arbiz En área Cualquier duda Pregunten que tú No deben realizárselas En los comentarios del video Así mismo recuerden Que la manera que nos ayudan Y nos siguen apoyando A realizar esos videos Es siguiendo en las redes sociales Compartiéndolo Y dándole me gusta al video No es más Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto